Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a repasar la definición de derivada y vamos a calcular algunas derivadas. Bien, los requisitos, conocer lo que es un límite y la simbología matemática básica. Vamos a ver una pequeña introducción, os he puesto hoy mucho rollo pero espero que no os asuste. Lo más importante es que el cálculo se centra en dos operaciones básicas que son la derivación y la integración y ambas se pueden definir en forma de límites. La relación entre la derivación y la integración viene dada por un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo y es uno de los teoremas más importantes del cálculo, como dice ahí. Dos cositas más, unos apuntes rápidos. El cálculo diferencial fue inventado a la vez simultáneamente por Newton y Leibniz, cada uno viéndolo en un enfoque diferente. Bien, vamos a ver un poco el concepto de cálculo diferencial visto por Newton. Vamos a suponer que una partícula se mueve en líneas rectas sobre la que se ha introducido un sistema de coordenadas. Fijaros que f de t va a ser lo que nos proporcione las coordenadas de la partícula en un instante t. f de t sea una función cualquiera. ¿Por qué no cogemos la más sencilla que es una función lineal como veis aquí abajo? Pues vamos a verlo. Vamos a coger f de t igual a at más b. Es decir, f de t nos proporciona la posición de una partícula en un cierto instante. a y b son constantes reales. Perfecto. ¿Qué ocurre entonces? Cuando cogemos dos valores cualesquiera, t sub 1 y t sub 2 de tiempo. ¿Vale? Fijaros que es una partícula que se está moviendo a lo largo del tiempo sobre una línea recta en este caso. ¿Qué pasa si cogemos dos instantes de tiempo, por ejemplo, t sub 1 y t sub 2? Bien, pues si escribimos este límite f de t sub 2 menos f de t sub 1 sobre t sub 2 menos t sub 1 nos quedaría lo siguiente. Sustituimos f de t sub 2 por la expresión que hemos visto antes, esta justo aquí anterior, ¿vale? La veis aquí. Voy a cambiar aquí por t sub 1 y por t sub 2 simplemente. a por t sub 2 más b menos a por t sub 1 menos b. Simplificando, bueno, perdonad, una pequeña nota. Fijaros que he cambiado el signo de la b porque este tenía un signo delante. Sería menos at sub 1 más b. Por lo tanto, cambia el signo de los dos. Cuidadito con ese signo negativo. Bien, ¿qué pasa aquí? El b y el b se simplifican y puedo sacar factor común de a. Por lo tanto, me queda a por t sub 2 menos t sub 1 partido por t sub 2 menos t sub 1. Ah, pero un momento, esto se puede simplificar. Esto simplemente me queda a. Por lo tanto, este cociente es a. Pues bien, importante. A esta constante a se le llama velocidad de la partícula. Según esta ecuación, la velocidad es igual, atención, leamos, a la variación del desplazamiento. Claro, esta diferencia es la variación del desplazamiento. Durante un intervalo de tiempo, estamos considerando el t sub 1 y t sub 2, dividido por el tiempo transcurrido. Claro, si yo tengo t sub 2 y t sub 1, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre t sub 1 y t sub 2? La diferencia, t sub 2 menos t sub 1. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito más. La velocidad, según esto, es el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo. El valor absoluto o módulo de la velocidad es una medida numérica de la rapidez con la que se mueve la partícula. Cosas importantes. Insisto, esto es lo que llamamos velocidad y nos da una idea de la rapidez con la que se mueve la partícula. Pero claro, si la partícula se mueve con velocidad constante, a igual a v, su desplazamiento en el instante inicial es de la forma esta. Pero no hagáis mucho caso a esto, lo único que hemos hecho aquí es reescribir la función que teníamos antes, pero ahora con los términos siguientes. Considerando que la velocidad es constante y hemos llamado a igual a v y hemos pensado que en la función, en el tiempo inicial, t sub 0 valía x sub 0. Pero son datos que deberían darnos el problema. Por ahora, lo importante para mí es que captéis que este cociente nos proporciona algo que llamamos la velocidad de la partícula. Bien, ¿qué pasa si la función no es una función lineal? Es un poco más complicada. Entonces, por ejemplo, fijaros aquí, para un cuerpo de cadera libre se tiene esta función, 16t al cuadrado. Donde el tiempo se mide en segundos y el desplazamiento en metros. Pues bien, cuando ft no es una función lineal del tiempo, entonces este cociente es una función que no es constante. Y entonces, ¿qué significa este cociente? Pues bien, este cociente se llama velocidad media de la partícula en el intervalo de tiempo considerado, es decir, de t sub 1 a t sub 2. Velocidad media no es lo que nosotros intentábamos buscar. Velocidad media, claro, evidentemente, cuando se desplaza de aquí a aquí en un cierto instante, pues tiene una velocidad. Puede haber variado durante el medio, pero no sabemos cuál es. En el caso anterior era constante, eso es fácil de saber. Pero en este caso no es constante, puede haber acelerado, luego haber desacelerado. Pero la velocidad media, más o menos, al final nos sale ese cociente. Bien, nos interesa algo más. Nos interesaría saber cuál es la velocidad instantánea. Esa que nos proporcionan, por ejemplo, los radares cuando nos pillan con el coche a mucha velocidad. Espero que no lo hagáis. En ese momento nos proporciona la velocidad instantánea. ¿Cómo se puede calcular eso? Pues bien, partiendo de este cociente, lo que vamos a hacer es, en realidad, coger el intervalo de tiempo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, hasta que sea prácticamente la diferencia cero. ¿Cómo se hace eso? Pues lamentablemente utilizando lo que todos conocéis, que son límites. Es decir, definimos velocidad instantánea en el instante t sub cero, en un instante no importa que pongáis t sub uno, t sub dos, lo que queráis, como el límite cuando t tiende a t sub cero de la función en t menos la función en t sub cero partido por t menos t sub cero. Es como el límite de esa velocidad media. Si ese límite existe, ojo, no tiene por qué existir. Ejemplo. Pues vamos a ver un ejemplo muy rápido. Vamos a calcular la velocidad de un cuerpo en caída libre, cuando no consideramos resistencia del aire, al cabo de tres segundos. Y cuya función, la función de movimiento, viene dada por esta expresión, 16t al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, coger justo lo que tenéis aquí arriba, esa expresión. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Tenemos que la velocidad, perdonad, la velocidad en tres es el límite, cuando t tiende a tres, de f de t menos f de tres partido por t menos tres. Entonces, he cogido la definición de velocidad instantánea y he cambiado el t sub cero por tres. Fijaros que no tiene más. Ahora, ¿quién es f de t? Pues f de t es la función, es 16t al cuadrado. ¿Y cuánto vale f de tres? Pues es coger la función y cambiarla t por tres, que me quedaría 16 por tres al cuadrado, partido todo por t menos tres. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Pues bien, saquemos factor común de 16. 16 por t al cuadrado menos tres al cuadrado. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Recordáis? ¿Os suena algo parecido a t al cuadrado menos t al cuadrado? ¿Os suena algo parecido a diferencia de cuadrados? Pues bien, había una regla fundamental que os dice que suma por diferencia de diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que voy a aplicar ahora para poder simplificar? t al cuadrado menos tres al cuadrado se puede escribir como t menos tres por t más tres. Si volvéis a multiplicar esto, os sale t al cuadrado menos tres al cuadrado. Ahora tengo t menos tres, t menos tres, arriba está todo multiplicando, abajo tengo t menos tres solo. Pues bien, se simplifica y me queda simplemente el límite cuando t tiende a tres de 16 por t más tres. Ahora, ¿cómo se calcula el límite? Sustituyo la t por tres y me quedará tres más tres son seis por 16 que me salen 96 metros partido por segundo. Bien, definición. Vamos ahora a funciones, más en general. Sea f una función real y sea x sub cero perteneciente a los reales. Se dice que f es derivable en el punto x sub cero si existe el siguiente límite. ¿O suena? Es muy parecido a velocidad instantánea. Dicho límite cuando existe es lo que llamamos derivada de f en el punto x sub cero. Y se denota por f prima de x sub cero. Nota, si f de t es el desplazamiento de una partícula, f prima en t sub cero será su velocidad en el instante t sub cero. Esto es en general. Si lo consideramos para un caso de desplazamiento de una partícula, eso de ahí es justamente la velocidad en el instante t sub cero. Variaciones, pues muy rápidas. Si consideramos que h es x menos x sub cero, es decir, si al denominador yo le llamo h, entonces de aquí despejando, tengo que x es igual a x sub cero más h. Muy fácil. Simplemente pasar, por ejemplo, el x sub cero a la otra parte, que está restando, pasa sumando y tengo esta expresión. Y cuando x tiende a x sub cero, h tiende a cero. Evidentemente, cuando aquí x se acerca a x sub cero, esta diferencia a que se acerca a cero. Y cojo valores cada vez más cercanos, la diferencia es cero. Por lo tanto, h tendería también a cero. Es decir, ¿qué es el límite de aquí arriba? Se puede escribir también de esta forma. Esta es la forma más usual en la cual vamos a calcular las derivadas de las funciones. Fijaros que las dos son equivalentes, me da igual cuál utilizar, pero vamos a intentar utilizar esta aquí abajo. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Hemos repasado el concepto de derivada. En futuras sesiones veremos cómo aplicar este límite para calcular derivadas. Espero que todo esto os sirva de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.